Me emborracharé Es mi culpa Sin tu amor Perdido en el licor Loro, tu traición Las promesas que hiciste en el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Oye Perdido en el licor Perdido en el licor Perdido en el licor Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Sonora fiesta Y el copo loco Julio Velasco No hay un día ¡Upa! Oye son dinero A chupar Y a bailar ¡Upa! ¡A checai! ¡A checai!